Hay una cuestión que usted la mencionaba que es la mediatización, vamos a decir superficial, de esta cuestión. Pareciera que el tema se pone en boga o cuando hay alguna cuestión que se mediatiza y después desaparece el tratamiento del tema y no hay una continuidad. O sea, en este momento, como usted dijo, tenemos el cantante este famoso a la espera de un trasplante cardiopulmonar. Están casi todos los medios, pero cuando Sandro aparece a la puerta, ahí se vuelve a retomar el tema, porque en estos últimos días no se volvió a hablar más del tema de Sandro. El otro fue Rafael en su momento, pero España tiene otro sistema de captación de órganos y Rafael fue rápidamente trasplantado y hasta el día de hoy se encuentra perfectamente bien con su trasplante de hígado y cantando y dando giras. Por un boom mediático, todo el mundo es donante, pero a medida que pasan los días que se va alejando de ese evento, la gente se va olvidando. Y esto es una tarea que hay que empezar desde chico, o sea, hay que tomarlo y concientizarla a la persona prácticamente desde el jardín de infante, donde sepa lo que es una donación, lo que sepa lo que es la espera de pacientes que necesitan un trasplante, que vayan tomando conciencia de esa edad. Y yo desde el momento que me despiertan en terapia, yo digo, estoy vivo, estoy aquí, estoy en este mundo. Entonces estoy vivo por un órgano donado. Si bien yo sabía y era muy consciente de que había fallecido una persona, había un dolor de una familia por detrás, que ellos estaban tal vez en un momento más duro despidiendo a un ser querido, pero yo estaba viviendo. Entonces yo digo, ¿cómo hago para devolver ese gesto tan noble? ¿Cómo hago yo ante la sociedad? Si yo he recibido un órgano de la sociedad, ¿cómo hago yo ante esa comunidad, ante la sociedad que me ha dado la posibilidad de continuar la vida, para concientizar, para colaborar con las autoridades del ente regulador de la práctica del trasplante, que es el INCUCAI? Y digo, no, yo tengo que hacer algo. Y yo tomé un camino, que el camino es sin recursos, con ideas, pero promover en forma silenciosa la donación de órganos. Voy mucho a las escuelas, a los colegios, colaboro con los chicos cuando tienen los colegios para hacer algún trabajo sobre el tema. Para mi criterio, en forma personal, llevo cuatro años ya de dar charlas, de comunicarme, sobre todo al segmento de los adolescentes, porque nuestra generación ya está compenetrada con los mitos, las leyendas. Los adolescentes hay veces que no ven las horas, que lleguen los 18 años para hacerse donantes. Ellos quieren ser donantes, porque ya están compenetrados con el término, con la práctica, ya saben mucho más que nuestra generación. A ver, hay grandes polémicas sobre la intromisión del Estado a la hora de tratar, en los colegios, curricularmente, la cuestión derivada de cuestiones sexuales. Ahora, ¿sobre estos temas parece que no podemos hablar, doctor? Pareciera que no. Yo leí hace poco en un matutino local, de que querían implementar, y la gente aplaudía, obviamente, el tema seguridad vial. Y que incluso lo sacan los chicos para que aprendan en la calle, en el terreno, cómo es el tema de la seguridad vial. Y, como usted dijo, ¿por qué no adicionar también un capítulo más que es donación de órganos, por ejemplo? Para las personas que están, digamos, indecisas, en la incertidumbre con respecto al acto de donar los órganos, lo fundamental en esto es el diálogo con la familia, el diálogo con los seres queridos, que ellos sepan cuál es la decisión de una persona tomada en vida. No hace falta, no es necesario un carnecito, una credencial que diga que es donante. O sea, simplemente que lo converse, en tal de que la familia, en el momento no deseado, sepa cuál es la decisión. Pero a la vez, aquí no hay mito, vuelvo a repetir, aquí no hay cosas turbias. Aquí la gente se tiene que sacar todas las dudas preguntando, hay profesionales en el medio, hay institutos que se dedican a esto, que es el INCUCAI. Pero a la vez, tienen que pensar, las personas que están en la duda tienen que pensar que cualquiera puede estar en una lista de espera, pero también cualquiera puede donar. O sea, estamos en las dos aceras. Una persona que hoy no quiere ser donante, capaz que mañana le toca estar en una lista de espera. O sea, que también mediten que esto es como un juego de azar. Que donen y van a ver, en el acto de donar o de tomar la decisión, que se sacan un peso de encima. Se sacan una mochila de no saber qué hacer, se van a sacar un peso de encima, sabiendo que han tomado la decisión correcta que haber donado los órganos para que otras personas puedan continuar su vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, 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 no